Y pues ya estamos aquí en un nuevo Versus en el cual explicaremos cómo funcionan algunas cartas de difícil resolución en Yu-Gi-Oh! Así es que vamos a comenzar en el primer Versus y tenemos de este lado a Skill Drain, claro que sí, que va a estar checando algunos efectos o cómo funciona con algunos efectos de monstruos. En el primer caso, o en el caso que vamos a tener, vamos a tener a Malefic Stardust Dragon o en general a los Malefic Monsters. Y pues vamos a checarlo, vamos allá, rápidamente. Tenemos que está Skill Drain en el campo y nosotros tenemos, o convocamos de manera especial a nuestro Stardust Dragon. ¿Qué efectos puede negar Skill Drain y cuáles no? Bueno, pues básicamente, y esto va para todos los Versus, el fallo o la difícil resolución es por una mala interpretación de cómo se encuentran o de lo que dicen las cartas. Pues sí, en su descripción en cuanto a los efectos. Vamos a checarlo con los Malefic Monsters. Primero tenemos a Malefic Stardust Dragon. En nuestro primer efecto dice que nada más puede ser convocado de manera especial removiendo un Stardust Dragon del Extra Deck y no puede ser convocado de otra manera. Pues esto no lo puede negar Skill Drain, obviamente, porque es la convocación del monstruo y es el coste que tiene la carta para convocarse a sí misma. Lo cual no puede ser negado por Skill Drain. Solo puede haber un monstruo, un monstruo maléfico en el campo. Las cartas mágicas de campo no pueden ser destruidas por efectos. Y otros monstruos que controles no pueden declarar un ataque. Y por último, si no hay una carta de campo activa, esta carta es destruida. En general, ese es el mismo aspecto que tienen todos los Malefic Monsters. Primero vamos a checarlo. Ya que tenemos aquí en la mano un Malefic Mood Ice White Dragon. Primero vamos a la primera pregunta. ¿Se puede convocar especialmente si es que estamos negando los efectos de Malefic Stardust 2 Dragon? No, no se puede convocar. ¿Por qué? Malefic Stardust 2 Dragon menciona que nada más puede haber un monstruo maléfico en el campo. Y este efecto está siendo negado por Skill Drain porque Skill Drain niega todos los efectos de los monstruos que estén boca arriba en el campo. Muy importante. Pero, sin embargo, si checamos la descripción de Blue Ice White Dragon Malefic, también tiene la misma restricción. Quiere decir que nada más puede haber un Malefic Monster en el campo. Entonces, Skill Drain niega este efecto específico de Stardust 2 Dragon. Pero no puede negar el de Malefic Blue Ice White Dragon que nada más impide que exista un solo Malefic Monster en el campo. Por lo cual, Malefic Blue Ice White Dragon no se puede convocar especialmente a él. Ya que, en todo caso, necesitaría cambiarle el nombre o existiera una carta que simulara que Malefic Stardust 2 Dragon tuviera otro nombre y no Malefic Stardust 2 Dragon. Por lo tanto, Skill Drain negaría únicamente a Stardust 2 Dragon que evita que se convoque otro monstruo. Pero no puede negar al Blue Ice White Dragon. El otro efecto que tiene, si tenemos a Malefic Stardust 2 Dragon en este caso, y nosotros tenemos otros monstruos, el efecto de Malefic Stardust nos menciona que otros monstruos no pueden atacar. Pero como tenemos a Skill Drain, entonces este efecto estaría eliminado y podemos atacar libremente con otros monstruos. En el caso de Parallel Gear o algo así, se llama, no recuerdo bien el nombre, Malefic Parallel Gear, este sí se puede convocar, ya que ese sí se puede setear en el campo. Es decir, si nosotros pudiéramos colocar esta carta boca abajo y después convocarla, porque el efecto solo... Skill Drain solo niega cartas boca arriba y mientras está boca abajo la carta no hay ninguna restricción. Si por alguna manera tuviéramos a Malefic Blue Ice White Dragon seteado en el campo, que no se puede. Pero digamos que lo convocamos antes y activamos una de esas cosas que los voltea boca abajo, un Book of Moon. Y después convocamos a nuestro Malefic Stardust Dragon, esto sí puede ser. Y aquí sí podemos convocar a nuestro otro Blue Ice White Dragon, porque mientras esté boca abajo no hay restricción. Cuando están aquí los dos boca arriba ya la restricción se perdió, porque Skill Drain está negando el efecto de que nada más puede haber un monstruo convocado, un Malefic Monster al mismo tiempo. Es decir que si está en el campo seteada, podemos convocar varios Malefic Monsters, ya que Skill Drain no estaría negando esto. Pero si lo queremos convocar desde la mano hacia especial, pues no. Skill Drain no lo niega porque no nos está negando el efecto de los Malefic Monsters mientras están en la mano. Y por último el efecto de que las cartas de campo no pueden ser destruidas por cartas de efecto, se niega obviamente por Skill Drain. Y el último efecto que menciona que esta carta es destruida si no hay una carta de campo, también es negado por Skill Drain. Por lo tanto, nuestro Malefic Stardust Dragon o cualquier otro Malefic Monster que sea destruido por este efecto, se niega. Entonces, aclarando un poco el punto que es más importante sobre la convocación, si yo tengo a un Malefic Stardust Dragon, todos los efectos de él están siendo negados por Skill Drain. Sin embargo, el que se encuentra en la mano, no. Ya sea cualquiera de los otros Malefic Monsters, no está siendo negado. En el caso de Parallel Gear, o si tenemos otro Malefic Monster seteado, aquí tenemos que nada más la restricción está en el monstruo que tenemos boca arriba, pero Skill Drain ya no lo está negando. Y por lo tanto, sí podemos hacer una convocación, en este caso normal, pero tenemos que tenerlo antes en el campo y setearlo de alguna manera con Book of Moon o cualquier otra cosa. Pero directamente de la mano, no. Y otras cartas, otros efectos, perdón, que tenga Stardust Dragon, de que sea destruido o que evite que las cartas mágicas sean destruidas, obviamente y más fácilmente son negadas por Skill Drain. Ahora vamos a checar el segundo versus, y tenemos a nuestra Forbidden Lands, así es, esta carta mágica reduce el ataque del monstruo hasta la Enphase en 800, pero ya no es afectado por otras cartas mágicas o de trampa. Y vamos a checarlo rápidamente de nuevo en el campo, en nuestro poderoso campo de pruebas. Entonces, digamos que nuestro oponente tiene a Bárbaros convocado de manera normal, y nosotros convocamos de manera especial a nuestro Black Rose Dragon de manera sincrónica, y queremos activar su efecto de que destruye todo Kaboom, manda todas las cartas que se encuentran en el campo al cementerio y las destruye. Entonces, nosotros convocamos a nuestro Black Rose Dragon y elegimos activar su efecto. Este efecto de ignición en el que nosotros optamos por activarlo es velocidad 1, hay que tenerlo presente en las velocidades. En este caso es velocidad 1, por lo tanto, yo puedo encadenar, o mi oponente más bien, puede encadenar Skill Drain a mi Black Rose Dragon. Y nosotros tenemos en la mano, o seteada previamente un torno antes en el campo, nuestra Forbidden Lance, podemos activarla como eslabón de cadena número 3, y señalar a nuestro Black Rose Dragon. ¿Qué va a pasar aquí? Skill Drain vs. Forbidden Lance. ¿Cuál se activó al último? Pues bueno, tenemos que nuestro Black Rose Dragon es eslabón de cadena número 1, Skill Drain es el número 2, y Forbidden Lance es el eslabón de cadena número 3. Por lo tanto, Forbidden Lance se va a resolver primero, por lo cual va a reducir 800 puntos de ataque a nuestro Black Rose Dragon. Se va a ir al cementerio muy feliz, y va a evitar que otras cartas afecten a mi Black Rose Dragon. Por lo tanto, Skill Drain se sigue activando y permanece en el campo porque es una carta continua. Sin embargo, ya no posee efecto sobre Black Rose Dragon hasta que termine el turno, según lo señalado por la Forbidden Lance. Es decir, que hasta que se acabe hasta la siguiente en phase, ya no va a ser afectado por cartas trampas. Por lo tanto, aquí nuestra Skill Drain se la pellizca bastante, y no puede evitar que nuestro Super Dragón, Black Rose Dragon, haga Kaboom y envíe todas las cartas al cementerio. Y ese es mi niño, básicamente, cómo funciona Forbidden Lance y el Skill Drain. Ahora, si hubiera sido diferente, vamos a retomar nuestro Forbidden Lance. Si nosotros, si nuestro oponente, más bien nosotros, si nosotros hubiéramos activado primero Forbidden Lance, si nosotros hubiéramos encadenado nuestro Forbidden Lance hacia nuestro propio Dragón, y nuestro oponente, porque sigue siendo velocidad 2, activa su Skill Drain. Entonces, aquí los eslabones de cadena cambian. Tenemos nuevamente a uno a Black Rose Dragon. Ahora tenemos al número 2, Forbidden Lance, y al número 3 con Skill Drain. Por lo tanto, Skill Drain se resuelve primero, porque es el último, el cual niega los efectos de los monstruos. Aquí, Forbidden Lance se resolvería segundo, la enviamos al cementerio, y permitiría que el Dragón se activara, o su efecto se activara de todas maneras. Entonces, Forbidden Lance, pues sí, recupera, digamos, los efectos que está negando Skill Drain, porque está evitando que otros monstruos sean afectados por Skill Drain durante ese turno, únicamente, que es lo que dura Forbidden Lance. Así es que, para este tipo de cosas, Forbidden Lance, bastante, bastante buena. No cambió mucho en la manera del eslabón de cadena, porque Skill Drain es una carta continua, y Forbidden Lance es rápida, aunque Skill Drain, perdón, me revuelvo con todas estas cartas, Skill Drain se activa y permanece en el campo, Forbidden Lance, digamos que se mete entre esa línea para romper tantito la regla de que no pueden ser afectados los monstruos por Skill Drain. Tenemos nuestro segundo, Versus. En el número 3 vamos a tener a estos fantásticos monstruos que están aquí, Monstruos Trampa, tenemos a 3, tenemos a Metal Reflex Slime, Shape System y Soma de Spirit. Vamos a checarlos rápidamente, vamos a setearlos rápidamente. Y aquí estos ya empiezan a ser ejemplos un poquito más sencillos. Vamos a atender a nuestro Skill Drain y nosotros tenemos las cartas boca abajo. Cuando convocamos a Metal Reflex Slime y lo colocamos en la Monster Zone, en posición de defensa, en posición de ataque como gusten. ¿Qué es lo que sucede? Pues bien, mientras esté en la Monster Zone, los efectos del monstruo son negados, sin embargo los de la carta trampa no lo son. ¿Cuáles y cuáles son? Pues bien, Special Summon Discard in Defense Position. Especialmente convoca a esta carta en posición de ataque y le otorga el tipo, el nivel, el ataque y la defensa. Esta carta se sigue tratando como una carta de trampa. Este es efecto de la carta de trampa cuando está siendo activada. Una vez que ya está siendo activada, que ya fue activada y ya tenemos a nuestro monstruo Metal Reflex Slime en el campo, tiene otro efecto que dice, esta carta no puede atacar. Pues bien, ese es el único efecto que en este caso Skill Drain podría negar. Skill Drain no puede negar que se le agreguen ciertos ataques o el cierto tipo o cualquier otra cosa, porque esa es una acción de la carta trampa, al igual que si nosotros tenemos a Soma, lo activamos y lo ponemos en el monstruo del campo. Si Soma ataca o es atacado y es destruido, Skill Drain nada más estaría negando su efecto, que ya es del monstruo, que esta carta cuando es destruida en batalla inflige el daño del oponente igual al ataque original del monstruo que lo destruyó. Es decir, si Barbados que tenemos, Barbaros que tenemos aquí, ataca a Soma, Skill Drain negaría el hecho de que Soma le quite los puntos de vida al dueño o al oponente y el efecto de Soma se perdería. Sin embargo, no se puede negar la convocación especial de este monstruo o si este monstruo es destruido por medio de una fisura o un Raigeki o algo así. De todas maneras, se destruye tanto el espacio de la carta trampa o viceversa, se destruye la carta trampa y el monstruo de efecto. Este efecto es, pues sí, esta carta, donde la parte donde dice esta carta sigue siendo tratada como una carta trampa, ese efecto propio de la carta trampa. Como es un monstruo trampa, perdón si me revuelvo ahí un poco con las palabras, como es un monstruo tipo trampa, este efecto es propio de la carta trampa, no es un efecto del monstruo. El único efecto del monstruo es que esta carta cuando es destruida, pues no puede fingir daño a tu oponente, sería lo que estuviera negando Skill Drain. Un poco confuso, pero simplemente hay que poner un poquillo de atención a qué cosas son procedentes de la carta trampa. Obviamente una carta trampa, su efecto no puede atacar una carta trampa, por lo tanto, cuando dice esta carta no puede atacar en el caso de Reflex Slime, ya sabemos que este es un efecto propio del monstruo que está en el campo, por lo tanto, este sí puede ser negado por Skill Drain. Tenemos a Shape Sister, convocamos especialmente esta carta, y solo puedes activar un Shape Sister per turn. Ahora, aquí esto está mucho más claro, nos dice que nada más podemos activar un Shape Sister per turn, y este efecto es propio de la carta de trampa. ¿Por qué? Porque ya dijimos previamente que convocar un monstruo no es una activación de una carta, no puede iniciar una cadena, por lo tanto, cuando dice aquí que nada más puedes activar un Shape Sister per turn, quiere decir, y exclusivamente, que no puedes activar otra carta de trampa que se llame Shape Sister. Si colocamos a nuestro Shape Sister, no puede venir el amiguito bravo y decir, oye, yo tengo mi Skill Drain, por lo tanto, ¿sí puedo convocar otro Shape Sister? No, claro que no, nene. Shape Sister, nos evita que convoquemos otro Shape Sister, pero, ese es un efecto propio de la carta de trampa, no es un efecto propio del monstruo. Efectos propios del monstruo son como atacar, o como infligir daño, o cualquiera de esas cosas, cuando se desarrolle en un ámbito de, que pueda afectar a los monstruos. Los monstruos no se activan, cuando sean convocados, o cuando cambian de posición, eso hay que tenerlo bastante presente. Y siguiendo, siguiendo rápidamente, a este Super Versus, que va a tardar un poquillo, esperemos que no, tenemos a, en el siguiente grupo, al siguiente Versus, a los monstruos de Unión, vamos a checarlos. Los monstruos de Unión, ¿cómo funcionan o qué son? Pues, los monstruos de Unión, son monstruos que pueden actuar, como cartas de equipo, y vaya a equiparse, a otros monstruos. Es decir, vamos a setear, esta setear. Yo tengo un, X Metal, un Z Metal Tank, y un X Head Canyon, y el efecto de nuestro monstruo de Unión, nos dice que podemos, enviarlo, a la zona de, magias y trampas, como una carta de equipo, y aumentarle, el ataque a cabeza, de cañón. Pues bien, vamos a ver, cómo actúa, Skill Drain, con respecto a esto. Cuando Skill Drain, está activada en el campo, o sea, activa o cualquier cosa, no podemos, convertir a, a Metal Tank, a Z Metal Tank, en una carta mágica de equipo, porque ese es, el efecto que tiene el monstruo, por lo tanto, ese efecto, se mocha. Ahora, si nosotros, antes de que se activara, el Skill Drain, ya tenemos, a, Metal Tank, equipado, a nuestro, cabeza de cañón, este, cabeza de cañón, no pierde el bonus, que le está dando, Z Metal Tank, porque, antes, digamos que está así, y, después activamos, Skill Drain, aquí, Z Metal Tank, está funcionando, únicamente, como una carta de equipo, y Skill Drain, no niega cartas de equipo, eso es básico, oye, pero es un monstruo, no, está funcionando, como una carta de equipo, por su efecto, anterior a Skill Drain, ahora, si nosotros, eh, eh, y, ya menciono, que no pierde el bonus, que le da, eh, al estar, eh, activado, porque es como si estuviera dando, un bonus de una carta de equipo, podemos activar, ahora, en este momento, Z Metal Tank, para regresarlo del campo, porque, sigue siendo, o se sigue tratando, eh, está en la zona de magias y trampas, se sigue tratando como una carta magia y trampa, y Skill Drain no lo puede negar, no puede negar el hecho de que se regrese al campo, una vez al campo, ya así no se puede volver a regresar a la zona de magias y trampas, porque Skill Drain estaría eliminando este efecto, pero mientras permanezca en la zona de magias y trampas, sigue funcionando, o sus efectos, entre comillas, porque son efectos que se convierten en efectos de cartas mágicas, no son negados, así que en este caso, Skill Drain solo niega a los monstruos de unión, mientras estén en la parte de la Monster Zone, y no pueden negarlos mientras estén en la parte de cartas mágicas y de trampas, así es que, ahí tenemos otro versus, vamos a enviarlo rápidamente al cementerio, y ¿qué tenemos ahora? tenemos a Dede Asisland, y a Dede Wardour Lady, perdón si me entraba un poco con mi ruso marroquines, ¿qué pasa con estos monstruos? pues es parecido a lo que sucede con Soma, lo que pareció con Soma, esos monstruos cuando son destruidos, o antes del daño, vanichean al otro monstruo con el que están luchando, más específicamente en el caso de Dede Asisland, o Asisland o no, no sé, este es Dede Monstruo, Dede Wardour Lady, después del cálculo de daño, cuando esta carta pelea con un oponente, puedes vanichear esta carta y la de tu oponente, no importa si ganes o pierdas, en este caso, como es antes de, después del cálculo de daño, hay una pequeña fracción, que eso ya vendrá después en las fases, de la batalla específicamente, que es una fase bastante complicada, y nosotros tenemos a Skill Drain, activo en el campo, Skill Drain, antes de que se destruya, todavía no se destruye, simplemente está realizando los cálculos, el efecto de Dede Wardour Lady, es negado por Skill Drain, porque todavía no ha abandonado el campo, por lo tanto sigue estando boca arriba en el campo, y su efecto es negado, pero que pasa, este es un poquito más claro, pero que pasa con Dede Asisland, Dede Asisland dice, después del cálculo de daño, cuando esta carta es destruida, o por batalla, cuando pelea con un monstruo oponente, vanichea esta carta, e incluso, incluyendo la de tu oponente, pues bien, ¿Skill Drain niega o no niega ese efecto? Sí, sí lo hace, sí lo niega, ¿por qué? porque en la, aquí Dede Asisland, la descripción nos dice, que cuando esta carta es destruida, por batalla, ojo, se queda en destruida por batalla, en ningún momento dice, y enviada al cementerio, o, que se retire del campo, nos dice, que cuando esta carta es destruida, esto tiene que ver con, ya lo digo, las fases de batalla, o los pasos de la fase de batalla, básicamente es, la pelea, se calcula, cuál tiene más, más ataque y más defensa, y menos ataque, o más defensa, etcétera, se realiza el cálculo de daño, que es el que se menciona, dependiendo, de qué haya sucedido, si ganaste o perdiste, procede a la destrucción, o no de tu monstruo, pero, digamos que es en el, todavía no abandona el campo, todavía no es este, ya se destruyó, ya está muerto, ya no cuenta como un, eh, monstruo que pueda ser atacado, o pueda ser dirigido, por cartas mágicas, o de trampas, ya está, eh, destruido, pero todavía no es enviado, al cementerio, porque, simplemente hay que leer, bastante, un poco, es un poco confuso, si, pero hay que, mencionar que, cuando esta carta es destruida, por batalla, eh, con un monstruo oponente, pero en ningún momento, nos está diciendo, y enviada al cementerio, o retirada del campo, o una cosa así, por lo tanto, Skill Drain, estaría negando, hasta el último momento, que se encuentre en el campo, el efecto, de The Assisland, o de The Warrior Lady, bastante, bastante, cookies, chukis, y, eh, en el siguiente versus, que tenemos, ya nos quedan poquitos, eh, básicamente, los siguientes tres, son muy, muy, muy parecidos, tenemos a, Wild Heart, un corazón salvaje, tenemos a Venomia, la deidad de las serpientes venenosas, y tenemos, al clásico, y al que todos quieren ver, a un versus, Skill Drain versus Jinso, que es lo que sucede aquí, pues, vamos a ver que pasa, eh, hay muchas preguntas, de que, fue primero el huevo, la gallina, y en este caso, es como se resuelven, estos efectos, como se resuelve primero, Skill Drain, o Jinso, o Wild Heart, o Venomia, pues bien, eh, todo esto tiene que ver, eh, con respecto a la, eh, a que carta estuvo activa, primero en el campo, tan sencillo como eso, pero hay mucho conflicto, eh, digamos que tenemos a, a Wild Heart, en el campo, y, eh, está así el campo, nosotros tenemos a Wild Heart, y nuestro oponente, colocó boca abajo, su Skill Drain, o nosotros colocamos boca abajo, nuestro Skill Drain, y, eh, nosotros tenemos a Wild Heart, en el campo, y después de tenerlo en el campo, eh, se activa Skill Drain, Skill Drain, eh, no tiene efectos, sobre Wild Heart, porque el efecto de Wild Heart, dice, esta carta, no es afectada, por cartas trampas, pero ojo, Skill Drain dice, este, esta carta, niega todos los efectos, de los monstruos, ¿qué pasa aquí? pues, Wild Heart, estaba antes, en el campo, y, eh, por lo tanto, toma, eh, se le da favoritismo, se le favorece a este efecto, para que no se cree un loop, eh, o sea, eh, que no se contrapongan dos efectos, hasta el infinito, y no puedan resolverse, para evitar todo eso, se le da precedencia, a la carta que estaba, antes, eh, en el campo, si nosotros tenemos, antes, nuestro Wild Heart, antes de que se activara, eh, Skill Drain, Skill Drain, no afecta para nada, a Wild Heart, eh, en este caso, y, eh, Wild Heart, sigue siendo afectado, por cartas trampas, pero ojo, ¿qué te pasa si tenemos, primero, activa nuestro Skill Drain, y después convocamos, a nuestro Wild Heart, aquí es al revés, aquí es Skill Drain, como ya estaba activa, en el campo, se le da precedencia, se le da a favor, y, eh, niega a las cartas, que, eh, van llegando, por así decirlo, al campo, y, este principio funciona, eh, tanto para Jinso, como para, eh, Venomia, la deidad de las serpientes venenosas, eh, esta carta, Venomia, es, es muy poderosa, ya que puede, ya que no es afectada, por cartas mágicas, eh, trampas, o defecto, pero al igual, que en el caso de Wild Heart, siempre y cuando, Venomia, haya estado antes, en el campo, antes de que se active, Skill Drain, eh, si Venomia, está en el campo, y después se activa, Skill Drain, Skill Drain, no, no afecta, a Venomia, digamos que el efecto de Venomia, como estaba antes, toma, eh, precedencia, y evita que otros efectos, se contrapongan con ella, pero al igual manera, que con Wild Heart, si nosotros tenemos, Skill Drain, o está Skill Drain en el campo, y por alguna razón, convocamos a Venomia, aquí, eh, como Skill Drain estaba antes, se debe seguir, el lineamento de Skill Drain, y, eh, Venomia, no puede, eh, Venomia es negado, el efecto de, la idea de las serpientes posicionosas, es negado, entonces, es eso de, oye, sí, pero aquí dice en la carta, que no se puede negar, pero aquí dice que, sí se niega, ¿cómo se resuelve? Simplemente, el que haya estado primero en el campo, es el que se obedece, y, eh, ya para terminar, vamos a irlo con Jinso, Jinso es exactamente lo mismo, si nosotros tenemos, un Skill Drain activo en el campo, y, nosotros convocamos a Jinso, eh, el efecto de Jinso, se pierde, porque, Skill Drain estaba en el campo antes, y, eh, el efecto de Jinso se pierde, no puede negar, las cartas trampas, porque digamos que Jinso ya llega, eh, en un lugar donde, ya los monstruos ya no tienen efectos, y si nosotros tenemos boca abajo a nuestro Skill Drain, eh, podemos, podemos, este, no podemos activar Skill Drain, por, por el efecto de Jinso, eh, cartas de trampa, y sus efectos en el campo, no pueden ser activados, por lo tanto, no puedo voltear, eh, Skill Drain, y en el dado caso, de que se pudiera, este, por algún efecto de una carta, o algo, voltear nuestro Skill Drain, y activarse, Skill Drain, estaría siendo negado, porque Jinso estaba, primero en el campo, y, ese, ese, ese es lo último que tenemos, eh, siempre y cuando, la carta haya estado primero en el campo, se le da favoritismo al efecto de esa carta, si nosotros tenemos a Jinso, primero en el campo, o cualquiera de esos monstruos que niegan, o, o no son afectados por cartas trampas, si los tenemos primero en el campo, las cartas trampas, no lo van a afectar, pero, si lo que tenemos primero en el campo, son las cartas trampas, en el caso, en este caso, Skill Drain, que niega los efectos de los monstruos, y después, y después de, que ya está activa Skill Drain, eh, activamos un Jinso, o un Wild Heart, o lo que sea, estos efectos de los monstruos, son negados, así es que, con eso terminamos el día de hoy, en este fabuloso versus, vamos a ver que nos sigue disparando el mundo, eh, de Yu-Gi-Oh, hay muchos más de estos ejemplos, así es que, vamos a vernos en otro lugar, en otro momento, y, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!